Un programa bien pero bien musical, muy cargado artísticamente, unas bombas sonoras para disfrutar a lo largo de toda la programación que es en del otro lado, si les parece arrancamos ya con Hip Hop bien barrial, bien urbano, uno local que encontramos a través de las redes sociales, si les parece este segmento de Hip Hop, de Freestyle y Rap lo arrancamos con un Rap muy pero muy cercano, vecino, vecina, vecine, porque es Rap de Boedo, Rap de Boedo Boedo Rap in the House, Nibiru Inc, Boedo Pinta Producciones Sabemos cuando cae la noche y cuando el sol se pone, conocemos todas las calles a todos los zampones Mejor ni te asomes, ocúpate de tu vida, Piru está en la avenida y el sistema se termina Respetamos a los vecinos, no nos pasamos de vivo, donde se come no se caga y si cagas te despedimos frío El barrio está tomado, Boedo está en la casa, rapeándote la cuento bien despierto por si pasa Anojojo con los otarios, con los giles infiltrados, dicen ser del barrio pero acá no hay refugiados No te dejes chapear, vengan a probar, somos los verdaderos los que vienen con el Rap No te voy a dar, con cartel de satrán, yo te voy a dar al estilo Guedo Rap Está lleno de lagartos que la quieren jerguerear, con nosotros no patean ni la pueden contar Rap al por mayor, acá activamos todos, somos pibes buenos que te damos pal velorio La guacha no bata, la flashean con su novio, la dejan con el bep y le suspenden el casorio Esto es Boedo, Boedo Rap, el artista, insisto, remarco, lo encontramos este material en las redes sociales Lo traemos para compartir con ustedes y ya empezamos las comunicaciones, los días y vueltas Para ver si podemos encontrar a quienes son los creadores de esta pieza musical Y convocarlos, invitarlos a los estudios de top ranking Aquí les decía, Rap, música urbana, bien barrial Arrancamos este segmento con, esto es Boedo, Boedo Rap Y luego pasamos a algo un poco más contundente respecto al mensaje político En un tono electoral, sin ser candidato, Dani De Vita cruza a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires Es María Eugenia Vidal Rap combativo, rap consciente, un tipo conocido además en la escena del hip hop Y también por su activismo político por medio de las canciones Dani De Vita dice presente en top ranking Radio Reggae Libre En este segmento de rap, en este segmento de hip hop Una frase que no es de él, pero que aparece en este tema que sí, es de su pertenencia Futuro por pasado, Dani De Vita en top ranking Radio Reggae Libre Futuro por pasado, alpiste, nadie pudo escuchar lo único cierto que dijiste Con esa sonrisa que me sabe, adulcorante, festejaste Tu hazaña más importante y lo lograste Desplazaste al peronismo, te metiste en el bolsillo a los hijos de los mismos Que obtuvieron dignidad y trabajo, momentos lindos Por la lucha incansable, de Juan Domingo Sentada en tu silla, con el tablero enfrente Al margen de haber llegado con el presidente Al margen de tus antecedentes Cuando viste en tus manos el futuro de la gente No te tembló el pulso, no se te impuso un gesto de piedad y perdón Si soy iluso, será que aún creo en el ser humano O que en ustedes no hay humanidad Y no es con la política la cosa, no La política en las manos indicadas es hermosa Tu robo de identidades no me engaña Nadie pudo encontrar las botas que usaba en campaña O al menos comprarle un par nuevo Si no fuera mujer diría que le chupa un huevo La tuteo y no la tuteo, perdón si queda feo Ya no tuiteo tanto porque Patricia es tan pedo Quise decir al pedo y le cae mal el ocio Que se enoje esta mujer no es negocio Y sigue el recorte, de sur al norte Nada logra que aborte, en el plan que les importe Cómo sufre, la gente sus políticas te sufren fuego En este juego piromaniaco que lucen Hay escuelas que vuelan, hay un estado ausente Y hay personas eternas, Sandra y Rubén presentes Hay gatillo fácil y barrios más inseguros Hay médicos sin fronteras y médicos sin laburo Hay hospitales que ya no son tales Son trampas letales, ustedes iguales Con falsos avales dicen dale Todo vale para sostener esta fuga magnánima Y confían en que podrán tapar sus cagadas con lágrimas Donde están las bandas que combaten propagandas La calle está más podrida que las viandas Que usted manda a los colegios Así se llama la canción Futuro por Pasado Dani De Vita presente en Top Ranking Radio Reggae Libre Segmento de Hip Hop, segmento de Rap Combativo Y lo tenemos que destacar por su mensaje Y por su coherencia en toda su obra En las distintas canciones que va lanzando Y que lo tienen otra vez como protagonista Ahora ya en tono electoral Dani De Vita presenta esta canción Que reitero, su nombre, su título No es de esa autoría Sino que forma parte de uno de los grandes Pero grandes pifies Del discurso macrista Del discurso de Cambiemos Y en esta oportunidad Dani De Vita Futuro por Pasado En Clave Hip Hop, en Clave Reggae En Clave Rap también Como esta canción que se viene Stuart y Dosser, dos conocidos de freestyle Pegamos a los temas si les parece Luego hablamos un poco de ellos Dicen presente en este capítulo Número 14, temporada 6 Año 2019, de Top Ranking Yo la mentira estirando las piernas Y noté que era más larga de lo que se recuerdan Le dije que la amaba Expliqué que también me enferma Y con tal de que no me curen nunca Sonrió y se hizo la tierna Dejé pasar el tiempo hasta que se consuma el fuego Lo quise apagar con sangre Lo reviví de nuevo Mi infortunio fue creado Por la envidia de aquellos que quiero Soy el caracol que se hace amigo del cerebro Si dejo de mirarla siente que no estoy consigo Peor es la desconfianza que me genera Mirarla seguido Treinta segundos cuestionando si la miro Y se marcha antes de saber si la protejo La descuido También me pasa conmigo Pero me duele menos Será que ya me acostumbro a ser un cubo de hielo Saber que no soy tan especial como me dijeron Pero tampoco, tampoco común como quisieron Esta vida es un cáncer Gritaba el cigarrillo que en mis manos ama balancearse Si decidí entrar al río no puedo culpar al remance Por tumbar las expectativas que le tenía el romance Dicen que los besos se hicieron para robarse Yo se los di consensuado por eso evito la cárcel Solo por eso también evito quedarse Y se dio su oportunidad yendo al tren pisar la chance Van seis meses que no duermo ni tres horas Rogando pesadillas por los sueños me incomoda No me mata, no me roba, no vuelvo y no se emociona La dejo por desconfianza, se cansa y se marcha sola El niño sigue creciendo y sabe cuando mamá llora También que papá se va pero no crees para que él coma Papá casi ni come, fuma y se desmorona Mientras logra que el dolor se vuelva droga Necesito un psicólogo, eso dirá la psicóloga Escuchando mi prólogo, lo que dura una prórroga Ya no me aguantas, somos dos, lo que no te ve incómoda Y cómo no, si es más un psicópata Te van a decir que no vas a poder Te van a decir que no lo vas a hacer Y vas a sentir que no te tienen fe Pero vos inténtalo una y otra vez Te van a decir que no vas a poder Te van a decir que no lo vas a hacer Y vas a sentir que no te tienen fe Pero vos inténtalo una y otra vez Ves, ves que no todo es lo que parece Lamentablemente la gente la estima a veces No sabe que lo que dice duele demasiado Y pese a lo que se habla, soluce y brillas cuando todo oscurece No me examine ni mire mi inspiración Hoy me redime el que define fines de revolución Mis quiles son misiles, por respire el bomb Voy caja de dirección, me afile con carrera y voy como la Firestone Mira campeón, mi corazón En lo que vale lo demás no importa en esta situación Mira campeón, mi corazón En lo que vale lo demás no importa en esta situación No olvido todos esos comentarios desde pequeño Diciéndome que nunca voy a poder cumplir mi sueño No olvido todos esos comentarios desde pequeño Diciéndome que nunca voy a poder cumplir mi sueño Mira tu cara fea, nunca nadie te va a amar A los negritos como vos en la vida le va muy mal La música es de vago, no lo vayas a intentar Y menos con esa apariencia a nadie le vas a agradar No sos una figura bonita para mirar No sos alguien que en el ambiente pueda resaltar En la escuela si no hablaban porque querían descargar Los problemas que tenían de educación familiar Vos sos un extranjero, volvete pa' tu país Sin saber que en Buenos Aires yo nací, pero así Me trataban de asistir al colegio, era una tortura Y ahí pensaba que estaba destinado a una vida dura Fui creciendo con un estima en el suelo Viendo que por dentro de a poco me muero Pensando que nadie me va a querer Que lo bueno no me puede suceder Angustiado de tantos líos Pensaba que vivir no era lo mío Quería escapar, estaba podrido Para qué seguir, no tenía sentido Muchos ven cómo te va tu resultado Pero no ven las veces que me sentí un fracasado Cuando yo era adolescente y con eso me lastimaron Y no vieron que pudieron despejar lo más preciado Me bajé la frente y aunque te lo diga maña Aunque te sientas débil y menor a todos los demás No trate de imitar a otros para poder encargar Quererte como sos vos mismo y aprendete a respetar Aunque te lastimaron y lo hicieron con atropello Mostrarle que vos vas a ser muy diferente a ellos No es ojo por ojo, esto es algo más importante Es amar cuando sientas que nadie quisiera amarte